Hola, soy Norma Rato, soy arqueóloga, directora de una carrera de especialización muy nueva que ha comenzado en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esta carrera que se llama Evaluación y Estudios de Impacto Arqueológico convoca a todos los arqueólogos del país y del extranjero en lo posible para tener herramientas que completen su formación de grado que van a ser sumamente útiles y necesarias para todo el desarrollo profesional de esta actividad tan variada que se está dando en estos momentos a nivel de cualquier tipo de emprendimiento, de obras, de infraestructura o de servicios que se realicen y que la actividad profesional del arqueólogo se realiza en el marco de los estudios de impacto ambiental y social. Por lo tanto, es importante formar, complementar esta información de grado que tenemos como arqueólogos para tener las herramientas, como les decía, necesarias. ¿Para qué? Bueno, justamente para estar entrando en un mundo en el cual no es necesariamente el académico, en el cual actúan muy diferentes y variados actores y hay que tener herramientas para hacer y desarrollar una actividad profesional idónea. Esta carrera, que se cursa en un año, tiene 11 materias de las cuales están dadas por especialistas en cada una de sus temáticas. Por lo tanto, vamos a estar teniendo sociólogos, antropólogos sociales, economistas, geógrafos, abogados, aparte de los arqueólogos. Eso va a estar dando una formación integral y necesaria para un desarrollo profesional ético y de altísimo valor. Gracias. 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 Gracias.